¡Con ustedes, Bola 8! ¡Buenas noches, 33! ¡Dónde está el grito de locura! ¡Dónde está el grito de locura! ¡Dónde está el grito de locura! ¡Hasta el grito de locura! ¡Dónde está el grito de locura! ¡Dónde está el grito de locura! Piquete, sol, celeste, Uruguay aquí presente, el canto, pero más grande, adrenalina de mi sangre. Tengo ganas, tengo ganas de que bailar hasta mañana. La moto te mueve la cintura, sigue, sigue con locura. Más bien rica, tú vas a gozar y como la moto, vas a bailar. Y las manos arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Que se escuche el grito! ¡Báil, la moto, la moto, las palmas! Bueno, mi gente, que tal como están, imagino que ustedes se preguntarán. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que te voy a aplicar? Este es el ritmo de Chío Uruguay, pa' que toda la gente se ponga a bailar. ¡A bailar! ¡A gozar! A gozar, a sudar y las manos arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Mira que sabrosa va. Es mi plena loca, baila que te va a gustar. ¡Que sabrosa! Mira que sabrosa va. Es mi plena loca, baila que te va a gustar. ¡Vuélvete y verás! Te gusta el tempo, pero el salsa y el rap, pero el que mando. ¡Ca, cha, cha! ¡Luz, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Que a mí no quemas! La música a mí me da brijo un amigo, es el arte a mí combinar. Por eso te digo, veníte conmigo, yo te lo aseguro será. ¡A divertido! Mira que sabrosa va. Es mi plena loca, baila que te va a gustar. ¡Que sabrosa! Mira que sabrosa va. Es mi plena loca, baila que te va a gustar. ¡Y ahora! ¡Muévete y verás! ¡Vámonos! Y moviéndola así. Y moviéndola así. Cho en el civil. ¡G鹿, tho,ンド, zata! ¡Pagueo! Lo llegué y va a gustar 걸 terminando. Ya se trata de aquí. ¡ published every once again! ¡CuVISI! Báilalo, Gonzalo, Sentido, Pámalo Oh, no, no Festival de Loli Mar 2022 Por Mega FM 91.9 Mira que sabrosa va Es mi pena loca baila que te va a botar 3, 2, 1 Buenas noches, comienza Esto es una fiesta Y hay que disfrutarla Hay que gozarla Hay que bailarla Y como dice Ay, mamá, mamá Cómo te mueves Me va a botar Ay, mamá, mamá Date una vuelta Qué buena está Ay, mamá, mamá Cómo te mueves Me va a botar Qué rico Ay, mamá, mamá Date una vuelta Qué buena está Ay, mamá, mamá, mamá Bailando solita Baila que baila Mujercita Cómo se mueve esa Mi negrita Cómo se mueve Ay, qué rica Entonces yo Un negrito con clases Agarre mi trago Y fui a hablarle Bueno, yo soy yo Y tú María Oye, mi amor Desea compañía Vamos a bailar No sabía yo Lo que iba a pasar Cómo tú te mueves Me vas a matar Esos movimientos Tan sensual Que tú tienes Mamita chulita Date la vuelta Pa' hacerte completita Esa negrita En que yo quiero Por esa negrita Yo me entrego Y te digo Ay, mamá, mamá Cómo te mueves Me va a botar ¿Y cómo baila? Ay, mamá, mamá Date una vuelta Qué buena está ¿Y cómo goza? Ay, mamá, mamá Cómo te mueves Me va a botar ¡Muva! Ay, mamá, mamá Date una vuelta Qué buena está Iba caminando Por 18 millones Alborotón Era la 8 Entonces las mujeres Son peligrosas Una deliciosa Que yo a mí Camino como te vi Me paró Me preguntó Si tenía novia Y le dije que no ¿Cómo tú te llamás? Soy el 8, mi amor Cuando yo te vivo Tú pierdes el control Me pico a la casa Pa' replicarle Como ya la has visto En otro lugar Mami, mis amor Vienes a probarlo Cómo tú te mueves Me vas a matar Y las mujeres Que estén bien buenas Todas Alcen las manos Y todos aquellos Que estén bailando Alcen las manos Y conmigo Ay, mamá, mamá Cómo te mueves Me vas a matar Ay, mamá, mamá Date una vuelta Qué buena está Ay, mamá, mamá Cómo te mueves Me vas a matar Ay, mamá, mamá Date una vuelta Qué buena está Suavecito Vamos Pa' aquí Allá Pa' aquí, pa' aquí Vaya, vaya Y todo el mundo Está moviendo la cintura Y la cinturita A ver, ustedes Ustedes, ustedes, ustedes Pa' aquí Allá Póndeme la cintura Ahí, dale, dale, dale Pa' aquí Allá Y todo el mundo Con las manos Arriba las palmas Festival de Nonimar 2022 Por Mega FM 91.9 Perdón, Pochito Corre la bola Están las 8 Corre la bola Ustedes Esta es la ¿Cómo? Corre la bola Corre la bola Corre la bola Mi amor Corre la bola Corre la bola Corre la bola È, mi amor Mi corazón Mi corazón El Olimar 2022 por Mega FM 91.9 Tu me prende vela por la noche y yo la pago, no quería Tu me prende vela por la noche y yo la pago, no quería No quería, me tomo la caña, me pongo la mano Y el po para las gallinas Si un maleficio me quieren hacer, estoy seguro que me van a conocer Sin ruda, ni ajo, ni otra hierba Pero seguro les declaro la guerra arriba y alguien que lo ve todo Y si hay uno lo pagará de cualquier modo, la brujería viene y va Pero contigo, brujería, se van a casar Tu me prende vela por la noche y yo la pago, no quería No quería, no quería Que tomo la caña, me pongo la mano y el po para las gallinas Ok, 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 ok Ha llegado el momento de que mueva la cintura Arrancamos por mi piedra Dale ahí, mi bolsito Mira como baila, mira como goza, mira como vuelo, si es hora y es hora y es hora A ver, la cintura, ya, 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 ya Y la cintura para abajo y yo, ajo 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 y yo Ajo me da tu ojo Pero mira para arriba, pero mira para abajo Cuido con lo que pisas Ok Para no lamentar Brujería Brujería Tú me prende vela por la noche y yo, y yo la pago, no quería No quería Brujería Me tomo la caña, me pomo a la mano Me pomo a la derecha Y los manitos arriba y el pasito, mira Aquí, allá Aquí, allá Bola, otro Corre la bola Oye Con los santos no se juega ¡Oíste! Fuente el aplauso para esta banda Sonando 100% en vivo Festival de Loli Mar 2022 Por Mega FM 91.9 Pero el mejor estilo de la 8 ¡Dale! Y con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Viva, viva, viva! ¡Qué rica! ¡Sí, sí! Y dice, baila Báilalo 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 Es que me voy yo Es que me voy yo contigo Así que me para el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Baila mi morena ese suyo y salavaje Vetele coraje y no te me raje Hasta vamos dale Que nos vamos pala en la hermana Salgando con los tigres y la bombina y gana Hace tiempo que tengo ganas A bailar en punta gana con mamacuana Y después si tú quieres nos vamos a seguir En mi voz por la tira me diga a repartir Que eres mi morena también Porque vinimos pa' perrear y no pa' dormir Vinimos pa' perrear y no pa' dormir A bailar, a bailar Y las palmas arriba y las palmas arriba Y las palmas arriba y las palmas, las palmas, las palmas Desde la salud que la rumba está buena Hoy contigo, un moreno A bailar, любим, y el viejo brujo Baila mi morena, estéril, baila me gozalo, me gozalo, me gozalo, que la roma está buena y contigo morena, bailando este ritmo que te veo yo, si me vuelves loco cuando tú me llegas a mí, si me vuelves loco, que me vuelves loco y loco, que me vuelves loco, que me vuelves loco, vamos dale morena, le pones carne en la arena, acá moheramos bajo la luna llena, Me tenés un idiota loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pera Vamos, dale, pon, dale, pon, canal, are Acá muera, vuelva con la luna, llena Me tenés un idiota loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pera Báilalo, contigo yo me sumo Báilalo, lo hago putito y sin rumbo Báilalo, bailando ese ritmo nos vamos Y nos va a vacilar por el mundo Báilalo, da, da Báilalo, bailalo hasta abajo, ma Báilalo, da, da Y gozalo, bailando Báilalo, bailando Y gozalo, ay, gozalo Que la ropa está buena Y contigo, morena Báilalo, este ritmo Es que me voy yo Y nos va a la palma, la palma, la palma Las palmas arriba y la palma, la palma Y atrás, atrás con las palmas Y atrás, atrás con las palmas Y atrás, que rica Y se acabó Báilalo, bailalo Báilalo Más fuerte los gritos Vamos a seguir con más reggaetón Pero con las manos arriba Y las palmas de todos Cha, 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 cha Porque esto lo dice Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Y cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que ti Cuéntale Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que eres lo que quieres ver Cuéntale Que soy mejor que ti Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que eres lo que quieres ver Que quizás por las noches Ya que te traiciono No hay más pobre de mí Yo no me te traigo Yo no tengo ninguna pato traición Que todo este mismo motivo Que te beso Que te traigo loca Y yo O que pida el fuego De la pasión Ya no Ni piéntame Ya pido el dolor Si el corrupto Pido perdón Que no le pida Que lo perdones Que lo olvido Son los matones Y yo que estoy llorando Y se confundí Entonces pídame otra noche Como dice Otra Otra noche Otra ¿Se lo sabe o no? Otra Otra noche La orquesta se cansa Y ustedes dicen Otra Festival de Loli Mar 2022 Por Mega FM 91.9 Mujeres y solo mujeres Otra ¿Dónde están los caballeros? Otra Y las manos arriba Las palmas Yo le doy Cuéntale No tengo mucho Te bailando Cuéntale 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 Y que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Mujeres y solo mujeres Cuéntale Que no conoce bailando Cuéntale Cuéntale Que si me es funky Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que en estos pedos no tu eres de traición No me preocupes de que yo no te tengo último Que ella no tiene excusa pa' tu traición Que tú viste mi motivo Que tú es razón Que yo no le doy yo No me llamo Hoy en día del fuego de la pasión Ya no le pierdas pa' ella me hizo terror Dice por mí no me da perdón Que no te diga el que lo perdones El que lo olvides son los batones Y aunque tú llorando se compone Entonces ya mírame otra noche Y llame el bonito otra vez Otra, otra noche, otra Vamos a hacer una cosa Otra, otra noche Y acá para allá Otra Y acá para acá Otra ¿Cómo ir a destilado? Otra No se deje, cante el más fuerte, dice Otra Y las manos arriba, las palmas, las palmas Ya, 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 ya Oye Mira como pone la cintura Mira como goza con sabrosura ¿Dónde están las mujeres locas de 33? ¡Tres! ¡One, two, one, two, three! Otra, otra noche, otra Y otra noche más Otra, otra noche Pa' bailar con zarzón Mira como viene Otra Otra noche, otra Despacito ya estamos bailando Otra, otra noche, otra Y las palmas de todos arriba Esto es Bola 8, mis socios ¿Qué quedó claro? Festival de Loli Mar 2022 Por Mega FM 91.9 ¡Qué cosa linda! ¡Dale! Con las palmas arriba y las palmas Cha, 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 cha ¡Qué rica! ¡Vendemos a más! ¡Y dice así! ¡Qué rica! Ni comes ni dejas comer Te ciegas y te niegas saber El amor que tú buscas en mí Yo lo encuentro en la piel De otra mujer Te gusta jugar a juzgar Pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás Que yo amarraste a tus pies Y eso no No va contigo Me lo estás poniendo difícil Y más de menos a más Me disfrazas de lo que sea Por conseguir lo que deseas Me equivocas cuando me provocas Tú tienes guerra y no más Y me lo estás poniendo bien difícil Y más de menos a más Y la palmas arriba y la palmas arriba Pero que rica Me vemos a más ¡Sí, sí! Me lo estás poniendo muy difícil Y más de menos a más Así me gusta ser libre Y amarrar a los demás Pero está poniendo muy difícil A ver, a ver, a Samás Siempre con tus exigencias Y pidiendo más y más A ver, a ver, chiquitito, usted Cadera y cadera Mueve Sí, sí Se fue A ver, a ver, a Samás Y me lo paga bien difícil Bien difícil Pero está poniendo muy difícil Más de menos a más A ti te gusta ser libre Y amarrar a los demás Pero está poniendo muy difícil Más de menos a más Siempre con tus exigencias Y pidiendo más y más Pero está poniendo muy difícil Más de menos a más Porque porque tú me pones en el traje Y yo en mis reyes Y me lo paga bien Pero está poniendo muy difícil Más de menos a más Tú quieres guerra Yo quiero paz Aunque puse mi caleta Tú conmigo no puedo más Pero está poniendo muy difícil Más de menos a más I give you my love Darling ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Y las palmas arriba Y las palmas arriba Bien arriba De todo Loli Mar De menos a más Festival de Loli Mar 2022 Por Mega FM 91.9 Como me gusta Escucharlos gritar A todos ustedes ¡Dotro grito de locura! El que se sepa este tema Que lo canta bien fuerte Al que le guste Que haga palmas Y el que no Que lo baile Porque esto es una fiesta Y hay que divertirte Porque esto dice así Hoy hago el amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo será Y el alma perdona La soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor O daré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabo Acabo La ilusión que inventé Dice mala emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que me amó Que aprendí Yo lo sé Y es ahora Cuando ustedes Me regalan el conito Sigue dentro de mi pecho Y vivo recordando A ver como dice Las manitos arriba Todo el mundo Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Fuente el grito de locura Y cuando llegas del cielo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo Esa nunca me quiere No quiero que entiendas Que no existen otras Que a mí me comprendas Le dices a mi como Que no te enfrentas Pero que no te enfrentas En las noches te imagino Yo besándote la cara Y te confieso Que te tengo aquí en mi mente No la puedo comportar No la puedo imaginar Y me despierto En la parte más caliente Contaré que es amor Amor Oraré que es pasión Pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo tu emoción Cada vez que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó Acabó La ilusión que inventé Inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé que me amo Que aprendí Y yo lo sé Y con las manos arriba Las palmas de todos Como dice Sigue dentro de mi pecho Y vivo recordado Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el tercero Es tu nombre que llamo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero esa tía que llamo Y como dice Ya, 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 ya Vámonos Bola 8 Corre la bola Y Y ya Festival del Olimar 2022 por Mega FM 91.9 Y ahora, ¿dónde están los bailarines de 33? Los pleneros, las pleneras, porque esto va a explotar. Esta noche yo te llevo conmigo, esta noche la pasamos contigo. Esta noche yo te quiero pa' mí un ratito más, esta noche vamos a hacerlo en grande y pasarlo genial. La palma, la palma, la palma, la palma, la palma. ¡Eso! Querida, Valle. ¡Vamos a ver! Ay, mami, te quiero conocer y te quiero pa' mí, yo te quiero tener. Porque la noche está buena pa' ser maldad, ¿eh? Tú a ver, aunque los dos puntitos la pasamos rico, no digas que no. Ya vente conmigo, creo falta poquito pa' que salga el sol. Ya vente conmigo, creo falta poquito pa' que salga el sol. Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas. Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas. Ay, mami, te quiero conocer y te quiero pa' mí, yo te quiero tener. Porque la noche está buena pa' ser maldad, ¿eh? Porque tú a ver, aunque los dos puntitos la pasamos rico, no digas que no. Ya vente conmigo, creo falta poquito pa' que salga el sol. Ya vente conmigo, creo falta poquito pa' que salga el sol. Para, 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 para. Venga el trombón al frente, venga. Venga el trombón al frente, venga el trombón al frente, venga el trombón al frente. Ahora, usted va a tocar el trombón y va a mover la cintura. Hasta el pis. Me llevo el micro pa' adelante. Festival de Loli Mar 2022 por Mega FM 91.9. Escúcheme. Sí, 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 usted tranquilo. Primero él canta, venga acá, no se vaya. Lo va a hacer bailar, deme el trombón. Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas. Y en la noche te pones loquita Me marcas al cel buscando una cita Yo te respondo, ya voy saliendo Pa' no perder tiempo y hacerte cosita ¡Opa! Mami, si te quiero, yo salgo a bajarme Puedo pasar mi mano en esa obra Déjate a tu venta, divertirte Mi preciosa de gama Pa' comparte fantasía Ese necesito de gama Ya lo sabes, yo no estoy jugando Tú quieres conmigo, yo estoy en la cama Esperando, vete conmigo No perdamos el tiempo Dándole todo sin rendimiento Tú, mami, te quiero conocer Te quiero pa' mí Yo te quiero tener Porque la noche está buena Pa' hacer maldades Ya tú, mami Porque los dos juntitos La pasamos ricos No digas que no Ya vete conmigo No es falta poquito Pa' que salga el sol Ya vete conmigo No es falta poquito Pa' que salga el sol Se fue, se fue, se fue, se fue ¡Opa! La palma, la palma, la palma, la palma Muy fuerte aplauso para esta onda Sonando 100% en vivo Fuerte los gritos para Eric Con disparate Y vamos a seguir con más música Recorriendo 20 años de trayectoria ininterrumpida Porque esto dice Más o menos así Quim con plena Está rebuena Quim con plena ¡Vamos! Pa' la plena Quim con plena Está rebuena Quim con plena Pa' la plena ¡Dale, la un caro! ¡Vetele! ¡Hombre! Aunque bailan los voces Sí, porque me va a hacer un baile ¡Ah! Aunque bailan los voces Este baile de Quim con plena Y las Quim con plena Está pensado para las nenas Si será para las nenas Este baile de Quim con plena Y las Quim con plena Está pensado para las nenas Si será para las nenas Y las manos arriba Las palmas de todo Cha, 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 cha Perdón, Pochito Pa' que bailan los voces Este baile de Quim con plena Y las Quim con plena Está pensado para las nenas Si será para las nenas Este baile de Quim con plena Y las Quim con plena Este baile de Quim con plena Y las Quim con plena ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corre la bola, está la ocho Corre la bola, está la ocho Corre la bola, está la ocho, señor Pa' que baile el once Pa' que doce baile Pa' que baile el once ¡Vamos! ¡Vamos a la ocho! ¡Un disparate! ¡Ya le sacamos el frío a todos! Festival del Olimar 2022 Por Mega FM 91.9 Oigan, voy, esto está pa' bailar ¡Súbale el volumen! ¿Y qué estamos esperando? ¡Ah! ¡Berrita! Y con las palmas arriba y las palmas arriba ¡Ya, ya, ya! ¡Berrita! 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 Y se baila así, así, así Opa Rico, rico Baila y baila Cuéntale historia que un hombre famoso Por su buena fuerza, su cosa es sabroso Pero por la fama está el morotón Perdiéndolo todo, perdiendo el control Aquel chico humilde que el pueblo apoyó Perdió su atuento por dinero y alcohol Antes su chica le daba amor Ahora la pena le causó dolor Baila y baila Baila y baila Baila y baila Pero que rica Baila y baila Baila y baila Pero que rica Baila y baila 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 Supo darnoslo todo, hoy no entienden nada Perdió sus amigos y el grupo que estaba Quiero dar recuerdo de lo que vivió Tu triste en la venta fue lo que perdió Tomando dos tragos me miro al espejo Y digo que triste pero no lo dejo Siento en mi pecho un profundo dolor fuerte Digo nena ese hombre soy tú Baila y baila Baila y baila Baila y baila Pero que rica Baila y baila Baila y baila Pero que rica Baila y baila Baila y baila Baila y baila Baila y baila Las palmas arriba y atrás, atrás, las palmas, las palmas, sí, hey. Con las palmas arriba, no para, las palmas, ahí allá, sí. Ok, 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 ok. ¿Dónde está la gente alegre de 33? Está media pinchada la cosa. Vamos de vuelta. ¿Dónde está la gente alegre de 33? Ahora sí. Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba. Las manitos arriba. Allá en el fondo también levanten las manos. Festival de Lonimar 2022 por Mega FM 91.9. Que más o menos dice así, mirá. Con las ocho nuevamente tratando para mi gente con este ritmo. Bien caliente somos los morochos del árbol oto. Y ahora te invitarán a que junto con nosotros te muevan para acá. Todo el mundo. Te muevan para allá. ¿Cómo? Acá, allá. Acá, allá. Acá, allá. Acá, allá. Con la mano arriba. Con la mano abajo. Así. Para adelante, para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Veremos la ocho y no pare de gozar. Cris. Prrrr. Por la lena de aliento. Ularen. Ularen. Jularens. Olaren del rinto. Olaren del rinto. Pero que riga. Olarend del rinto. Sí, sí. Olaren. Ahí está. Olaren del rinto. Olaren. Moviendo cinturita Moviendo cinturita Y la palma arriba, y la palma arriba Y la palma, la palma, la palma Súbete a la venta Y con la palma arriba, y la palma no para la palma Cha, cha, y atrás Cha, cha, cha ¿Eso? Check it, check it, check it Bueno, volví Como a mí me gusta hacer quilombo Y me gusta molestarlos a todos ustedes Saquen los celulares y prendan las linternas Todo el mundo sacando el celular y prendiendo la linterna Todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Tanto bien comunicado? Vamos arriba, las linternas arriba Apagame las luces de platea Solo linterna, solo linterna, solo linterna Y vamos a hacer el mismo baile Que dice más o menos así Con la ocho nuevamente casando para mi gente con este ritmo Bien calentos somos los morochos del alboroto Y ahora te invitarán que junto con nosotros Te muevas pa' acá, todo el mundo Te muevas pa' allá Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Con la mano arriba Con la mano abajo Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' allá, pa' allá Pa' allá Claudia Barroso Fuente el grito Y seguimos Y seguimos Y seguimos con la palma arriba Y nos paran las palmas arriba Y las palmas las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de Don Vicente Aquello estaba perdido, de plena era el ambiente Quedaba llena la marquesina, igual estaba el barrio Hay una fiesta en la cocina, esperando a que eso fue Hay una fiesta que llame todo, música para bailar Llegó la bola 8, y justo a contar la gente Era la una de la mañana, se quedaría más gente Y en el medio de la pinta, así gritó Vicente Encha la bola, sopa, que llegó más gente 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 Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de Don Vicente Aquello estaba perdido, de plena era el ambiente Quedaba llena la marquesina, igual estaba el barrio Y una fiesta en la cocina, esperando a que eso fue Hay una fiesta que llame todo, música para bailar Y llegó la bola 8, y justo a contar la gente Era la una de la mañana, se quedaría llegando más gente Y en el medio de la pinta, así gritó Vicente Encha la bola, sopa, que llegó más gente 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 Y seguimos bailando, porque esto dice, no hay un grito, ¿qué pasó? ¿Dónde está Treinta y tres, carajo? He bailado y osador, erico, 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 los más roncitos de sabor Loco para volver a verte, yo estoy aquí rabiando y solito mi corazón Ya no responde, porque ya no estoy contigo El dolor que ya no soporto, más que nunca me cerro en tu boca Pudo sobre mi vida con nena, que si diría esta tira Loco por volver a verte, y decirte bonitas cosas Y si ya no quieres saber de mí, ya mi vida sea algo Loco nunca me verá un traje, me quiera como tú me querías El dolor que ya no soporto, más que no me cerro Loco a mi traje, y ahora no sé qué voy a hacer Loco por volver a amanecer con mi chula, mi nena, mi peladita Esa novela que te la pediste cuando te fuiste, te llevaste todo Mientras que me cante mi corazón partido Abandonado en el olvido que pasó con mis cinco hijos que me prometiste Loco por volver a verte, esto fin donde tú vivías Tu mamá dijo que te vas a casar, ya mi nunca morrería Tienes remedio pa' ese herido, ay no quiero porque ella es la mía Yo vivo para ella, canta, canta, canta Y morena, tú sabes aquella, ya no quieres saber de mi querer Me llevaste todo mi traje, y ahora no sé qué voy a hacer Y yo no sé, no sé, no sé qué voy a hacer Y morena, tú sabes aquella, ya no quieres saber de mi querer Me llevaste todo mi traje, y ahora no sé qué voy a hacer ¡Baila Eli! Y las manos arriba, las palmas de todos, ya, 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 ya ¡Y besado! Y con la palma, 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 palma… Con la palma, 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 palma ... Calma, palma, 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 palma… ¡ choices and plays Torinho! Mi morena, ya es aquella, ya no quieres saber de mi querer Me llevaste todo mi traje, y ahora no sé qué voy a hacer Loquistas y calles, ustedes dicen Mi morena Festival del Olimar 2022 por MegaFM91.9 ¡Y palma! ¡Y palma! ¡Y palma! ¡Y palma! ¡Y palma! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Suéltalo! como dice el coro la orquesta se va a callar y que retombe del mar y el coro de Uruguay solo ustedes dicen no se escucha nada De mi querer Lo que Y Y todo el mundo se atando Y salto, y salto, y salto Y salto, y salto Y salto Damas y caballeros Es un honor, un placer Para ahora hoy estar con ustedes esta noche Sea hasta cuando ustedes quieran Hasta cuando ustedes lo invocan La 8 siempre Se va a ser presente ¡Oh! ¡Y esto! ¿Dónde está el grito de Ilonimar? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Chao! Festival de Ilonimar 2022 Por Mega FM 91.9 ¡El aplauso de 33! ¡Bola 8! En el Serafín J. García Abriendo la primer jornada De Cústica Tropical ¡Le pedimos otra! Comandados por un legendario De la música Como lo es el Bocha Pintos ¡El aplauso para él! Bueno Buenas noches para todos Voy a pedir un poco de silencio Muchas gracias Voy a pedir un poco de silencio Porque Le voy a hacer De corazón les digo Hace Tengo 53 años Tengo mucho recorrido en la música Soy músico de nacimiento Todos saben que mi familia Es carnavalera Y hay cosas que te quedan En la memoria Que te quedan en la retina Y más allá de que uno Tiene varios escenarios Viajes Y un montón de Entre comillas Decirle Si se le puede decir fama Hay eventos como este Que realmente superan Por lejos Todo lo que hemos hecho Hasta el momento Y además Después de haber estado Todos quienes somos Integramos la familia de artistas Después de haber estado Dos años sin poder pisar Un escenario Y sin poder tener El aplauso y el reconocimiento Del público Esto que nos pasó ahora Es lo máximo Que le puede pasar a un artista Quiero hacer De verdad Quiero hacer un agradecimiento Más que especial A todos ustedes A la Intendencia Departamental De 33 Por permitirnos estar acá Hace más de 10 años Yo le decía Al presentador Hace más de 10 años Que no pisábamos Esta hermosa tierra Y reencontrarnos Con este público Y en este espectáculo Que es uno de los mejores Y no el mejor De la Semana Santa La verdad que La verdad que me tengo Que sentir privilegiado Yo al igual que Todos los compañeros Voy a pedir La verdad que es un gusto Hacer Hacer unos cuantos kilómetros De la capital Y estar pasando Este momento divino Sinceramente Tenemos que dejar El escenario A colegas que van a seguir La noche Pero obviamente Vamos a hacer una más Pero antes quiero que tengan Quiero que tengan Un reconocimiento De todos ustedes Para esto Es un grupo musical Pero más que un grupo musical Es un grupo humano Con el cual hemos compartido Momentos maravillosos Y también De los otros Pero siempre Estuvimos juntos Razón por la que Este grupo ya Va rumbo A los 21 años De trayectoria Pido un fuerte aplauso Para nuestros músicos En las congas Jorge López Fuerte aplauso En el timbal Jorge Amaro Los vientos Antonio Rosas Bien hinchada Antonio Rosa Es vecino de acá De Melo Antonio Rosa Venga acá Venga acá Venga acá Tocá un poco de reggaetón Es el sabroso de la banda Dice Un viejo divino Unas palabras para este público maravilloso No hermanos de 32 Soy Arachán Siempre me gustó estar acá Y bueno Me encanta el público Me encanta La presencia de todos ustedes Y bueno Es un orgullo para nosotros Todo el grupo Estar con ustedes Fetejando los Limar Vamos arriba Muy bien En la trompeta Chino Cabral Fuerte el aplauso En los teclados El más joven de la banda Nicolás Marino Un hermano y fundador De Bola 8 Iván Vicente En el bajo Y ahora como los presento Del más grande al más chico Del más chico al más grande Del más grande al más chico Del más chico al más grande Del más chico al más grande Del más grande al más chico Bueno Venga para acá ¿Cuántos años en Bola 8? Casi 18 Casi 18 ¿Nombre? David ¿Edad? 35 Me dejan Me dejan las damas Las damas Los caballeros no se enojan Si le dedicamos una canción A las damas Cortita nomás Porque hasta el momento Ha sido toda alegría Todo agite Y también los negros Tenemos un corazoncito Debajo del pecho Y como Medellín Tenemos tantas chicas bonitas Y señoras también Queremos dedicarle De parte de Bola 8 Este breve momento romántico Silencio y suspiro Cuando cante Una de las mejores voces Que tiene la música uruguaya Perdona Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar y te encuentro Aunque sea lista Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Hoy Y estoy muriendo Y agonizando Y agonizando Y agonizando Y como lo dice Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Y devuelve Y cariño mío Sin ti Me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me sabe A puro dolor Fuerte el aplauso Sigo presentando Ahora a los más jóvenes De la bola 8 Renovarse es vivir Dicen Por eso les presento ¿Con cuántos años? 19 Lautaro González Cuando Cuando la voz más joven De bola 8 Hizo una coreografía Hubo gente Que abajo Dijo Este le salió de chiripa Este no Este no baila nada ¿Se anima a hacerlo de vuelta? No me No me No me sirve el grito Tiene que ser un grito Como cuando hace un gol Uruguay Vamos de nuevo Para, para, para Silencio Disparate Dígale, agente ¿Cuántos años tiene usted? 17 años Le voy a contar Él es hijo De un ex cantante De bola 8 Su nombre es Eric Silva Eric Fuerte el aplauso Para Eric La pensó Bueno Hasta acá hemos llegado Con bola 8 Una vez más Les quiero agradecer La palabra gracias La digo muchas veces Y no quiero quedar En ser repetitivo Este es un grupo Que defiende La cultura uruguaya Que es esta El candombe Hoy Por razones de tiempo No les podemos regalar Un breve show De tambores Pero Les prometo Que en alguna En otra ocasión Cuando tengamos más tiempo Le vamos a regalar Un mini show De candombe Porque sabemos Que aquí también Gusta muchísimo Y hubo un desfile De llamadas Creo también Aquí en 33 Somos Negros uruguayos Que hacemos música Para todo el mundo No Pará No me gusta Que me digan negro No me gusta Que me digan afrodescendiente Porque yo nací en Uruguay Y no nací en África ¿Está? En mi cédula dice Nacido en la República Oriental de Uruguay Por eso nosotros Somos negros uruguayos Y estamos agradecidos De que todos ustedes Nos hayan recibido De esa manera Nos vamos a ritmo de plena Gracias 33 Gracias Intendencia Gracias a todos Hasta la próxima Chau Y con las manos arriba Con las palmas arriba Esto te le traje ¡Fa vayamos! ¡Fa vayamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico rico! ¡Qué rico rico! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ya que llevo en el corazón! ¡Aquí hay un montón de... ¡Pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ya que llevo en el corazón! ¡Bállalo! ¡Vamos a los sentidos! ¡Qué rico! ¡Qué rico rico! ¡Qué rico rico! ¡Qué rico rico! ¡Pour donde andará! ¡Mi amor, que hice vivo! ¡Yo no tengo consuelo! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Con todo mi corazón! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Con todo mi corazón! ¡Ey, que, ey, que! ¡Pena! ¡Pena! ¡Ay, feliz! ¡Pena! ¡Pera! ¡Pera! ¡Qué rico rico rico! ¡Ay, la que llevo en el corazón! ¡Ay, qué pena! Cielo, no te enamores Que las traiciones te hacen llorar Y no busques otros amores Que como yo nadie te ha de amar Cielo, no te enamores Que las traiciones te hacen llorar No busques otros amores Que como yo nadie te ha de amar Y con las manos arriba, la palma, la palma Y pena, pena, pena La primera vez que las traiciones te hacen llorar 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 Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchas gracias 33 Muchas gracias mi gente Nuevamente es un honor Estar junto a todos ustedes otra vez Y será hasta cuando ustedes quieran Cuando ustedes lo deseen La Ocho siempre vuelve ¡Vena! ¡Chao! 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 ¡Vuelve! ¡El grito de locura! Hasta siempre Gracias Gracias